Brin De la mañana a la noche cantaba un chango y lo yuy, ya según me han noticiado si había tragado un pollo, el zorro me llevó un pollo y una tarde los las crié, pide que usaba alpargata y eran del número 10, Agua le dio un garabato que se estaba por secar y me ha pagado con flores que alegran mi soledad Pasaba un chambo cantando en una chata cargué y la mula iba pensando pucha que vida fule Me fui para Tacoyaco y a comprar un marchado y me trují un saino flaco, platicito y broncado Chacarera, chacarera de mi cerro todora, almozo que está bailando lo huele jipacuña